Amigos, encontré a mi mamá, pero ya no estaba que la vi, entonces yo la voy a esperar aquí de afuera, ya sale, y nada, estoy contenta, estoy feliz, estoy en París, estamos en París y nos vamos a Londres hoy en la noche, ya te encontré, estamos desveladas las dos, de ayer, ella vino desde Perú, ayer, y yo no dormí, porque estaba esperando que llegue. Estamos yendo a Londres ahora, y tenemos dos horas y media de viaje, para llegar, tuvimos que correr, a las dos horas, llegando ayer. Llegamos, 10 de la noche, sin comer, sin dormir. Bueno amigos, ay hermosas, hermosas. Ella, ay no, terrible, no soporta, mi mamá no soporta, el frío caminamos, solo 5 minutos afuera, y ya quería volverse. Demasió frío. Entonces, bueno, ahora estamos viniendo a ver el show de Mamma Mía, que va a durar 4 horas, incluye almuerzo y teatro musical, muestro musical, literalmente. ¡Sé! 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 Seems to be the problem, eh? What is the fire doing now? Eh, señorita! Señorita! You never stand alone, it makes you mean See, I told you! Terminamos la primera parte del show Ahí también comimos esta ensalada Y estuvo magnífico Waterloo I will defeat you all alone Waterloo Promise to love you forevermore Waterloo Can't escape me I want it too long But I try to help you And I can't be on Waterloo Waterloo Can't escape me Oh-oh-oh-oh Mamma mia Here I go again Mamma How can I resist ya? Mamma mia Does it show again? Mamma Can't you never let go? Mind Can't you never let go? I'm a hero 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 And I'm a hero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. I call. Duolingo. 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 Música 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 Normalmente somos artistas demasiado Música Yo iba a ir de Sardis que es Artis y el video fue de hit No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El movimiento hippie